¿Qué es el Timbre de Orgullo? Es un timbre de orgullo poder decir a los cuatro vientos desde la principal plaza de la República que nuestro movimiento está más fuerte que nunca. Que existe una amplia mayoría apoyando la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. El pacto funcionó. El pacto entre el pueblo y su gobierno se ha sellado bajo el principio de atender y respetar a todos. Pero dar atención especial, privilegiar siempre la ayuda a los pobres y necesitados. Y algo que es muy valioso, hay justicia y tranquilidad social y se avanza hacia la erradicación de la violencia. ¿Cuál ha sido la clave para lograr todos estos resultados? Contexto de inmediato y en breve, el no permitir la corrupción. En eso, fundamentalmente, ha consistido el éxito del gobierno de la transformación. La austeridad republicana es una realidad. No se derroche el presupuesto, que es dinero del pueblo. Nos apegamos a lo que siempre dijimos. No debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Agradecer a todos los servidores públicos que me han acompañado. Mujeres y hombres, verdaderos servidores públicos, honestos y conscientes, para lograr una sociedad mejor, más justa, más libre, más democrática, más independiente. Poco a poco, entre todos los que enarbolamos la bandera del humanismo mexicano, fuimos promoviendo un cambio de mentalidad que se consolidó con los hechos de un gobierno guiado por ideales y principios, honesto y promotor de la justicia social. Nosotros no debemos apartarnos de nuestros ideales y principios. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Lo más humano y lo más eficaz es mirar siempre, atender siempre y caminar siempre, acompañados de la gente, porque en ella está la bondad y la lealtad verdadera. Si nos preguntamos quién es nuestro mejor aliado, ¿qué contestamos? ¡El pueblo! ¿Por quién estamos aquí? ¡Por el pueblo! ¿A quién hay que servirle primero? ¿Con quién transformar? ¿En quién confiar? ¿Quién nos protege? ¿Qué somos? ¿No se oye? ¡Muchas veces! ¡Pueblo, pueblo, pueblo, pueblo! ¡Gracias, pueblo! ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Viva México! 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 Ni debería yo de estar recordando todo esto porque como seguramente no se vio, lo estoy repitiendo. Lo que les importaba era obtener ganancias, utilidades a costillas del erario con el presupuesto del pueblo, hacer negocios jugosos. Era un negocio jugoso donde participaban varias empresas, incluso hasta dueños de medios de comunicación. Ahí estaban también los concuños, esos irugües del expresidente Salinas de Gortari y otros más, porque la política como decía Maquiavelo es virtud y fortuna, entendida la fortuna en su connotación de suerte. Es virtud y suerte, y siempre está ahí. La vida en general y la política en particular no sólo tiene que ver con lo racional. influyen muchos otros factores. Ya está lo espiritual. Entonces, a nosotros nos ha ayudado mucho la suerte y hay que estar informando, 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 porque continúa la manipulación. No tienen un proyecto alternativo. Quieren seguir con lo de antes, entregando los bienes de la nación a particulares, a extranjeros, sin importarles el desarrollo del país, sin importarle el bienestar del pueblo. Ese es su modelo de ellos. En sentido estricto es una oligarquía, es el gobierno de una minoría cobijado, apoyado, respaldado por un andamiaje de intelectuales orgánicos de muy bajo nivel académico, pero muy ambiciosos, de periodistas vendidos, alquilados y de medios de comunicación que son en sentido estricto medios de manipulación para beneficio de una minoría. y lo que decía Tolstoy, un Estado que no procura la justicia, no es más que una banda de malhechores. maquillados, disfrazados, 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 encubiertos, fingiendo, actuando de manera hipócrita, pero en esencia es eso. No todos, porque no todo el que tiene es malvado, pero sí predominan los voraces, los ambiciosos, los que no piensan en el prójimo. me acordaba yo de una frase que aplica para todos, hay frases muy sencillas, hay una que me gusta mucho, según la cual, solo siendo buenos, podemos ser felices. Y hay una, que a ver si me acuerdo, pero es, necesito, tampoco, a ver. Anda, ayúdame. Sí, necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Y realmente es poco lo que se necesita para ser feliz. Necesito poco, necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. ¿De quién es la frase? Yo creo que es de San Francisco de Asís. A ver de quién es, pero es buenísima. sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ahora tenemos la ventaja de que existen las redes sociales, de que hay más conciencia en nuestro pueblo, hay más politización. Entonces, todo eso ayuda mucho a que la gente sea más precavida y que no esté comiéndose todos esos platos de mentira. O sea, ya es distinto. Entonces, ayuda mucho. Y claro que el INE actúa, no todos, pero hay una consejera en el INE, que está a favor de un movimiento del bloque conservador, y está en contra de nosotros abiertamente, y ha llegado a tergiversar lo que aquí decimos, ya sin escrúpulos morales. Es capaz de mentir. que así muchos, porque hablaba yo de Maquiavelo y se tiene una idea, también, de que Maquiavelo era un escritor perverso por las recomendaciones al príncipe. Sí, pero era un gran pensador político, no solo tiene eso. Y estos se quedaron con el fin justifica los medios de Maquiavelo. Es más, ni siquiera con eso. Es el haya sido como haya sido. Eso es lo que predomina. Entonces, cuando dicen guerra sucia, pero de adeveras, pues ahí están, dibujados, pintados, de cuerpo entero. Esos son. Porque el que se atreve a hacer eso, pues es una gente que no tiene principios, que no tiene ideales. La política es un imperativo ético, no es triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, no es llegar a cualquier precio. y hay una parte en Maquiavelo, donde le decía el príncipe, le recomendaba, es lícito matar siempre y cuando sea para conservar el poder. de ahí el fin justifica los medios. Pues no, no, tiene que haber una moral, tiene que haber un principio. no se puede llegar a cualquier precio. Nosotros cuidamos mucho durante toda nuestra trayectoria y miren el resultado. y esto para los jóvenes. Si hubiésemos llegado aquí dejando trozos de dignidad en el camino, no hubiésemos logrado nada. ni hubiésemos llegado o si hubiésemos llegado estaríamos de súbditos, de vasallos, de peleles, de los corruptos, no representando al pueblo de México, a nuestro querido pueblo, extraordinario pueblo, ejemplar pueblo de México como lo merece con toda dignidad. Pero eso no es llegar por llegar el poder por el poder no es el quítate tú porque quiero yo la política no es eso. No es la parafernalia, la política es transformar, la política es hacer historia. Entonces, para los jóvenes van a hacer política. ¿Les gusta este noble oficio? procuren hacer de su vida una línea recta para que sean libres. Al momento que entren en componendas, en complicidades, al momento que no resistan las tentaciones del poder, del dinero, ya no son nada, ya les tienen. así, este, me platicó un empresario que fue a ver a Salinas, ya se los comenté en una ocasión, pero viene el caso, recordarlo, Salinas de Gortari tenía una caja así como las que se usaban antes y todavía se usan, ¿sí? un fichero de bibliotecas y presumía, ¿no?, de que tenía a todos agarrados, cooptados. Y en la plática con el empresario le dice, pues aquí era su fascinación, aquí los tengo a todos. dame un nombre, el que quieras. Y le decía, fulano de tal, le sacaba la ficha, el recibo, la copia del cheque, la factura de lo que se trata. ya ven cómo aparecieron cosas después de quienes eran salinistas y se le voltearon y el mismo Salinas sacó recibos. ¿Sí se acuerdan, verdad? Bueno, sí. porque ¿de dónde salió eso? Y me fue a ver el empresario porque le dijo, Salinas debe saber lo que estoy diciendo. Y él podría decir, si es cierto o no es cierto. Y el empresario también. ¿Cómo es que dicen ustedes? Nos reservamos nuestra fuente. Pero actúen con libertad y para eso es importante no tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. el que es ambicioso, pues, que se dedique a otra cosa. O sea, el que quiera hacer dinero, que se dedique a otra cosa. Este, por cierto, lo dice muy bien y lo vamos a recordar. a recordar. Pepe Mújica, que le quiero mandar así, un gran abrazo. Porque este, eh, veo conocer que está enfermo. Sí. Va a salir bien, porque es un hombre fuerte, un viejo sabio, íntegro, honesto, un ejemplo. Y él tiene, no sé si hasta lo podemos encontrar, tiene una frase muy parecida a la de el Papa Francisco que pusimos hace unos días, de que el que quiera, este, hacer dinero, este, que nos ayude a todos, que ayude a la sociedad haciéndose a un lado y no se dedique al servicio público, que no se dedique a la política. o sea, que tiene el derecho y es legítimo que ambicione poseer, acumular bienes materiales, pero que no se meta a la política, al servicio público, porque esto es un apostolado esto es para servir, no para servirse. Y sí necesitamos una sociedad mejor y en el caso de México lo que más nos dañó históricamente fue la corrupción. nada dañó más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Eso fue lo que dio al traste con todo. Esa es la causa principal, la causa principal de la desigualdad económica, de la desigualdad social y de otros males, la corrupción. Entonces, sí moralizar la vida pública, purificar la vida pública es clave, es fundamental. entonces, que nos ayuden los que les gusta el dinero, lo material, que se apliquen en eso, pero que no se vinculen en el servicio público o que este no manchen el noble oficio de la política. A ver si tienes la la frase de Pepe. La frase. Oye, y el video también. Se vaya terminando nuestro tiempo. le vamos a hacer un homenaje, un reconocimiento a ellos, ya en las últimas conferencias. Sí, porque no, no es poca cosa. Aquí no hay director de producción. Hay gente que adora la plata y se mete en la política. se adora tanto la plata que se meta en el comercio, en la industria, que haga lo que quiera. No es pecado. Pero la política es para servir a la gente. y no, no. ¡Gracias!